A esta hora, inicia el programa deportivo, análisis en tiempo técnico, sirviendo al deporte de Morona Santiago y a nivel nacional. Muy buenas noches, lunes veintidós de julio del dos mil diecinueve, está con nosotros el señor Edmundo Pensaín, director de cultura y desarrollo social del gobierno municipal del Cantón Morona. Para nosotros, estimados amigos televidentes, es grato tenerle acá a una de las autoridades de esta administración en la parte de cultura, en la parte deportiva, le damos la cordial bienvenida a nuestro amigo Edmundo Pensaín. Bueno, un gusto saludar y la verdad que muchas gracias por la oportunidad que se me da dirigirme a la ciudadanía de Macas y del Cantón y de hecho pues agradecerte por la oportunidad de de venir y compartir de los grandes proyectos que tenemos como la administración municipal. Un cordial saludo a toda la gente de Macas y del Cantón. Y dentro de los proyectos que nos acaba de de manifestar el nuestro director Edmundo, hay que saber felicitar también en su debido momento estimados amigos televidentes al señor director que conjuntamente con el señor alcalde nos está dando el proyecto, nos aprobó el proyecto de del bus para que los niños y niñas deportistas del voleibol playa puedan trasladarse a la ciudad de Guayaquil al festival nacional en el voleibol de arena del veinticinco al veintisiete del presente mes. Cordiales saludos y felicitaciones al señor alcalde y por ende a todo el gobierno municipal de nuestro Cantón Morona y estimado Edmundo también a usted el agradecimiento porque mediante su su gestión también nos ha hecho posible que nuestros niños, nuestras niñas vayan a disfrutar, a demostrar lo que están aprendiendo durante este tiempo de enero hasta la fecha y más que todo cuando se representa a un cantón, a una provincia, es menester y que Morona Santiago es la única de la Amazonía acá en el Ecuador que estamos representando en esta categoría en voleibol playa. Estimado Edmundo, también tenemos dentro del del planteamiento de ustedes como gobierno municipal ya salió a la luz un un primer domingo que es los domingos deportivos para Macas y el Cantón Morona. Estimado Edmundo, demos a conocer o vamos analizando este nuevo proyecto para nuestra ciudadanía. Bueno bien, muchas gracias y la verdad que este este proyecto que ya lo ejecutamos la semana pasada justamente viene de de un grupo colectivo de jóvenes, de personas que realmente querían hacer actividad deportiva en familia. Ya realizamos esta actividad el domingo que pasó, hubo poca gente, de igual manera debemos reconocer que la promoción no fue muy bien hecha por parte de nosotros y de hecho también el tiempo no nos acompañó pero esta actividad lo vamos a realizar cada quince días, cada domingo, esta vez justamente nos toca el siguiente domingo, el domingo veintiocho de de este mes lo vamos a realizar nuevamente esta actividad domingos en familia. ¿En qué consiste esta actividad mi estimado amigo y con ciudadanos? De hecho pues quiero justamente invitar a toda la gente de la a toda la gente de la ciudad de Macas y del cantón a que venga a disfrutar este domingo de que tenemos una actividad deportiva en familia vamos a iniciar justamente desde acá desde el coliseo veintinueve de de mayo ante un calentamiento breve que lo hace el profesor de la federación deportiva y luego mire de que tenemos vamos a tener una actividad de con niños con bicicleta la bicicleta sin pedal que justamente está cogiendo ritmo que está cogiendo moda en nuestra ciudad de Macas y hemos invitado a nuestra escuela que tenemos para que este domingo vengan con con sus familiares a que hagan esta actividad esta actividad lo vamos a realizar desde el desde el coliseo veintinueve de mayo hasta el estadio Tito Marcelo Navarrete ahí también vamos a tener alguna actividad como es bailoterapia vamos a tener un fútbol encuentros esta vez hemos querido poner el fútbol entre funcionarios del gobierno municipal con obreros del gobierno municipal cada quince días esta actividad vamos a cumplir y con y con deportes diversos es por eso que que la la ciudadanía también ha querido aportar con nosotros ha querido poner su granito de arena y dando nuestras dando sus sugerencias y dando sus observaciones para mejorar esta actividad de que se trata de que queremos que las familias ocupen ese tiempito de caminar de correr de trotar de bailar de hacer deporte domingo tras domingo por lo tanto pues esta actividad es una iniciativa que hoy la municipalidad lo ha tomado ya y desde nuestra dirección desde la dirección de cultura y deporte lo vamos a ejecutar cada los domingos cada quince días y dentro de la importancia del calendario la planificación en la parte de del departamento de cultura y desarrollo social hace que la ciudadanía se vaya motivando cada vez más lo importante y lo más difícil es haber empezado y de a poco a poco nos vamos a ir sumando este medio de comunicación también se compromete en hacer el seguimiento el el pasar también unas tomas en los en los días venideros para que la gente se vaya motivando y más que todo demostrar a la ciudadanía mediante la el el canal de TV digital anal sin tiempo técnico y a las redes sociales también que no solo no nos vean solo aquí más ocasiones a nivel del mundo y eso es muy importante valorar que nuestras autoridades están haciendo un buen servicio la actividad física para dejar a un lado el sedentarismo para dejar a un lado la la los agentes externos que día tras día o estamos y llegan llevando de la mano pues el el alcoholismo la la drogadicción y eso es muy importante y el domingo anterior también se valoró a a pesar de de las agüitas hubo ciudadanos también que estuvieron comprometidos el el saber que vamos a empezar una actividad una rutina y también el la consulta de estimado Edmundo el análisis que ustedes hicieron el el salir desde el coliseo veintinueve de mayo hasta llegar al al estadio Tito Marcelo Navarrete cuál fue la la proyección o la estrategia para que nuestros ciudadanos estén tranquilos en su en su caminar bueno nosotros creo que tenemos toda la planificación bien hecha tenemos mire de que en esta actividad que realizamos el domingo tuvimos una apertura de de todas las autoridades las autoridades el personal de seguridad estaba justamente resguardando la integridad de las personas que en su momento alguna cosa suceda teníamos la de la de bomberos y la de Cruz Roja pero en sí esta actividad viene de que hicimos acá los ejercicios respectivos ejercicios y durante el transcurso del del camino los ciudadanos se sintieron muy seguros porque porque teníamos ya justamente eh el eh la calle Don Bosco teníamos ya justamente eh reservado para este tipo de actividad por lo tanto pues el plan de contingencia nos indicaba de que esta esa ruta la íbamos de tomar y por lo tanto el ciudadano que vino a compartir ese ese día domingo estaba con plena seguridad de que podía realizar con plena libertad sus ejercicios y justamente también teníamos ahí en el estadio Tito Marcelo Navarrete teníamos eh un un estad donde eh sabía eh hidratación ahí debo recalcar y debo agradecer a la cooperativa de ahorro y crédito Gualaquiza ella este esa cooperativa con su grupo con su personal justamente nos estaban brindando lo que eran agua guineos naranjas para que podamos justamente recuperar las energías perdidas eh eh durante el atletismo o el la caminata que se realizó eh en su momento por el día domingo familiar. Estimados amigos y amigas desde Macas Morona, Santiago, la Esmeralda Oriental se encuentra con nosotros el señor director de de cultura y desarrollo social del municipal del cantón Morona, el señor Edmundo Perzaín, saludamos a nuestros amigos y a nuestros auspiciantes, a soy en el servicio de internet bandancha, Macas ya tiene fibra óptica, señor Darwin, marín, gerente, propietario, matriz, sucúa, sucursal, Macas, Soasti, entre Vidal y Vazneira, Iquito, barrio La Loma, licenciada Nadia Sensú, concejal del cantón Morona, mi compromiso con Morona, en cebollados y ceviches familia, invita a disfrutar de la gastronomía nacional e internacional, y también sacar el estrés en sus canchas de ecua volei, en la Juan de Salinas, cerca del redondel de la Virgen Purísima de Macas. Agradecemos también a Orient Travel, su agencia de viajes, Macas, Morona, Santiago, ingeniera Paola Matute, gerente, a Maver Discomóvil y audio sonido rodante, señor Edgar Ledesma, apoyando el deporte formativo, y estimado Edmundo, también agradecemos a los amigos que nos van motivando, como es a Edson Espinosa, en la capital de la República del Ecuador, en Quito. Buenas noches a todos, les deseo muchos éxitos en esta noche y a toda la semana, saludos y un fuerte abrazo. Saludamos también a nuestros amigos que se van sumando, a Carlitos, a Carol Guampage, a Edson Pachizaca, a Javier Tibizán, Amparito Enríquez, a Dani San Monar, a Carlitos Cayab, también saludamos en la Sultana de los Andes, Atlético Junior Cajamarca, también nos están viendo también desde desde el hermano Perú también, a Marlon Chamba Morales, a Rafael Congo, a Juan Aukilia, Lourdes Chacha, Darwin Rivadeneira Gallardo, Guido Orellana, Ramiro Espinosa Triviño, Israel Marcelo González, Nachita Rag, Vinicio Arevalo, Walter Rosero, Renovación. Estimados amigos y estimado Edmundo, esa es la importancia de este de este espacio, de este medio de comunicación, el ir motivando, el mostrar, más que todo, el ir rindiendo cuentas, si cabe el término, noche tras noche, y cada quince días también le estaremos invitando y el compromiso estimado Edmundo, para ir analizando, ir motivando cada vez más al a nuestra ciudadanía, para que vayan viendo las actividades que se lo viene haciendo. Estimado Edmundo, dentro del del de los domingos en familia, domingos deportivos, también se se suma a la Federación Deportiva de Morona Santiago, y con eso también tenemos dieciséis deportes que en su debido momento se lo irá sumando, para que vayan cogiendo cada vez más a visión a nuestros deportes. Estimado Edmundo. Qué bien, la verdad que estamos muy contentos de que muchas personas lo hayan tomado de la mejor manera, porque aparte de que justamente ayuda a que las familias vayamos terminando el sedentarismo, pues nos ayuda a mantenernos activos en el campo deportivo, y qué mejor que la Federación Deportiva de Morona Santiago, con todas las disciplinas y profesores que tiene, pues sean parte de esta actividad, pues muy gustoso, nosotros estamos prestos en darles las facilidades para que los profesores o los deportistas, pues sean parte de esta actividad. Encantados de la vida, nosotros como la administración municipal, estamos muy gustosos de que muchas personas se integren y vayan justamente eh viniendo a ser parte de esta actividad deportiva que cada domingo lo hemos planificado. Estimados amigos, una vez más invitamos al domingo correspondiente, todos los ciudadanos a sumarse el pequeño y el y el grande, hacer deporte, que le invita el gobierno municipal del cantón Morona, el señor ingeniero Franklin Galarza Guzmán, quien es alcalde, y también por su intermedio el señor Edmundo Petzain, director de cultura y desarrollo social de nuestro hermoso cantón Morona. Y dentro de las muchas actividades que lo viene desarrollando en este periodo de transición a nivel escolar, estimados televidentes, y estimado director, estamos hablando también de los cursos vacacionales que está ofertando el gobierno municipal, también debemos a conocer las actividades de acá de los cursos vacacionales. Claro, estamos ya justamente el día de hoy se inició ya las instrucciones respectivas para la colonia vacacional. Hoy a partir de las siete y media de la mañana a hasta las dieciséis horas y media se dio ya inicio a las instrucciones respectivas a las a los diferentes talleres que vamos a ejecutar como municipio en los próximos días que se va a dar inicio. Esta actividad de inscripciones a los niños y jóvenes que quieran ser parte de la colonia vacacional lo vamos a realizar hasta el día viernes 26 de este mes. Es decir, desde hoy lunes hasta el viernes. Este fin de semana estaremos haciendo las respectivas inscripciones y el lunes 29 estaremos iniciando ya las colonias vacacionales hasta el 16 de agosto del presente año. Estas colonias vacacionales lo hemos planificado pensando en los niños y pensando en los jóvenes. Por lo tanto, pues tenemos diez talleres que vamos a estar ejecutando para que podamos que de esta manera pues invitar a los jóvenes y niños que vengan a a hacer parte de esta colonia vacacional. Entre los talleres que podemos mencionar que tenemos manualidades, tenemos hay también instituciones públicas como la Policía Nacional, bomberos, el Ministerio de Salud también van a formar parte de esta colonia vacacional con sus respectivos talleres. Por ejemplo, la Policía Nacional nos va a venir a dar unos talleres de cómo prevenir perdón, la seguridad ciudadana y justamente educación vial para que podamos justamente tener ya seguros y claros de qué se trata este taller, pues por lo tanto invitamos a los niños y jóvenes que sean parte de aquello. También con los bomberos tenemos el taller de prevención de incendios que el año pasado lo hicieron y este año también lo queremos ejecutar. También tenemos con el Ministerio de Salud Pública, lo que es el prevención de la drogadicción y el alcoholismo, justamente para dar las pautas necesarias con a los niños y jóvenes, porque usted sabe de que hoy en día los niños son justamente presa fácil de las personas que están involucrados en los problemas. Tal vez estos talleres no son nada más charlas, 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 sino más bien estos talleres vienen acompañados en la parte lúdica, estos talleres son con dinámicas y juegos para poder justamente acompañar a este tipo de actividades para que puedan justamente de la mejor manera percibir los niños y jóvenes en la colonia vacacional. Aparte de eso tenemos lo que es música, lo que es la danza, también tenemos el apoyo de la Secretaría de Deportes con un taller de lo que es defensa personal, hemos querido poner. Y algo muy importante queremos recalcar en esto de que queremos implementar uno de los talleres es justamente de los juegos tradicionales. Los juegos tradicionales, usted sabe que en la ciudad de Macas y en el Cantón hay muchos niños y muchos jóvenes que no lo practican. ¿Por qué? Porque nosotros desde la familia lo vamos justamente ya desapareciendo, ya no estamos tomando en cuenta estos tipos de juegos. Es por eso que con el personal de nosotros del municipio hemos querido implementar este taller para motivar al niño, motivar a los jóvenes que poder construir nosotros mismos estos juegos tradicionales. Entre uno de esos estaba queríamos ver si es que podemos elaborar coches de madera, que esto justamente ayuda a este tipo de actividades que en las fiestas de Macas lo hacen y es muy importante donde hay mucha concurrencia de mucha gente y es una actividad tradicional que también nos ayuda para que el niño pueda construir y para las próximas festividades pueda hasta participar en esta carrera de coches. Y dentro de las motivaciones, dentro de las planificaciones que lo viene haciendo el gobierno municipal, también agradecemos una vez más al señor ingeniero alcalde del Cantón Morona Franklin, Galarza Guzmán, quien nos nos dio el apoyo, que nos dio el visto bueno con la gestión del bus para que se puedan trasladar la delegación de voleibol en la modalidad arena a la ciudad de Guayaquil y también agradecer a nuestro director Edmundo Pensaín también que con su gentileza, con su colaboración y a todo el municipio saber agradecer, saber reconocer las buenas acciones que lo viene haciendo en beneficio de la niñez y de la adolescencia pues en algunos momentos que lo está ejecutando. Eso es la importancia de la nueva autoridad, de todo el equipo de trabajo de un gobierno municipal como es el Cantón Morona. Estamos viendo que o estamos viviendo en otra era del deporte hacia el deporte formativo y eso es muy importante, estimado, estimados amigos televidentes y estimado director Edmundo, estamos ya entrando al mes de las artes, al mes de agosto y también hace un tiempo atrás estamos celebrando por separado ya las fiestas de Macas, estimado director, coméntenos qué tenemos para las fiestas de nuestra Esmeralda Oriental con relación al mes de agosto. Bueno, como acaba de mencionar estamos divididos las fiestas, uno es del Cantón en mayo y en agosto, la fundación de Macas, la verdad que estamos cumpliendo nada más con la planificación que ya se había propuesto anteriormente, por lo tanto tenemos algunas actividades y de aseguro que lo vamos a empezar a partir del 4 de agosto que tenemos nosotros la semana de fe que hemos mencionado porque usted sabe de que el 5 de agosto es una fiesta jurada, es la fiesta de la Virgen Purísima de Macas, entonces dentro de eso hemos planificado una actividad la semana de fe, de qué se trata eso, de que al municipio justamente le toca hacer prioste de ese día para por la novena de la Purísima de Macas, en eso estamos planificando traer una, en la noche traer una, un grupo musical sacra, un grupo de que vienen desde Chaco, desde el municipio de Chaco, van a venir a justamente a darnos, a deleitarnos con su música sacra en la noche por el 4 de de agosto que es justamente purísima de Macas, usted sabe que el 4 es cuando justamente llegan los caminantes, los peregrinos, llegan, entonces ahí queremos recibir a la gente con esa música sinfónica, sacra, donde justamente motiva, justamente que es por el motivo de la Purísima de Macas. Algo muy importante, lo que nos va a costar es nada más el transporte para poderles traer a los, a, a las personas desde Chaco, porque es justamente una gran amistad con la administración municipal, ha querido justamente ser parte de estas festividades de Macas, es por lo tanto que se han ofrecido llegar aquí a Macas. Y también que nuestra patrona, la Purísima de Macas, es reina, es patrona de la Amazonía ecuatoriana, entonces también se, la gente se va sumando a venerar el 5 de agosto en la fiesta jurada, y el 4 de agosto también tenemos desde el 5 para atrás tenemos la novena, tenemos el tridro, y también agradecemos a nuestros auspiciantes como es a Soener, Servicio de Internet Bandancha, Macas ya tiene fibra óptica, Matriz, Sucua, Sucursal, Macas, Soasti, Entrevidar y Vaneira, Iquito, Barrio La Loma, señor Edwin Marín, gerente propietario, licenciada Nadia Sensú, concejal del Cantón Morona, mi compromiso con Morona, encebollados y ceviches familia, invita a disfrutar de la gastronomía nacional e internacional, de igual manera pues a disfrutar, a sacar el estrés en las canchas de Equavole, que está ubicado en la Juan de Salinas, cerca del redondel de la Virgen Purísima de Macas. También agradecemos a la empresa privada, también estimada del mundo, y amigos televidentes, como es a Orient Travel, su agencia de viajes, Macas Morona Santiago, ingeniera Paola Matute, gerente, a Maver Discomóvil y Audio Sonido Rodante, así también la presentación que la ciudadanía se va sumando, y ex deportistas como el señor Edgar Ledesma, también que va apoyando a Digital TV, análisis en tiempo técnico, y es muy importante, estimado Edmundo, muchas gracias por seguirse sumando, y estimado televidente, estimado director, dentro de las fiestas de Macas, ¿qué otras actividades se tienen para nuestra localidad? Bueno, dentro de Aquilio tenemos algunas actividades más, como es la Noche Macabea, donde justamente estamos ya organizándonos para algunas estampas de actores para poder justamente demostrar a la ciudadanía de cómo era hace tiempo la cultura macabea. Es una actividad donde quedan correalmente invitados todos, se está coordinando con los grupos macabeos que existen aquí en la ciudad, y esta actividad, pues en la noche queremos hacer eso, esas estampas, presentación de las diferentes estampas, y también un pequeño con un artista de repertorio nacional, que todavía no está definido el artista, pero de hecho pues queremos también dar a conocer de que también va a haber artistas de aquí de la ciudad de Macas. Aparte de eso, también vamos a tener lo que es la feria gastronómica de platos típicos que vamos a desarrollar aquí en la plaza cívica. En la noche, el primer día de la feria, van a hacer tres días de feria. En el primer día de feria vamos a tener una actividad también musical con artistas locales y un artista nacional. Eso por este, por un lado. Por otro lado, también vamos a tener deporte, vamos a tener el primer festival intercantonal de infantil, con niños y jóvenes de nuestras escuelas, van a justamente competir en lo que es básquet y fútbol con las diferentes escuelas de los gobiernos cantonales de nuestra provincia. De hecho, también tenemos un campeonato de Supra 35, de fútbol 7. Esto es a nivel nacional. Hemos querido invitar a clubes a nivel nacional para que vengan a ser parte de nuestras festividades. Y también vamos a tener lo que es boli. Vamos a tener boli con la con los barrios de aquí de Macas y también con la categoría abierta masculino y femenino con la al decir categoría abierta es a nivel provincial. Esto lo hemos hecho y hemos querido incrementar. Alguien dirá de que pero si es semana de cultural, todo aquello y han involucrado deporte. Si bien es cierto nosotros y el señor alcalde, la administración en sí ha querido justamente implementar esos deportes porque usted sabe de que cuando hay este tipo de actividades vienen muchas personas y traemos así el turismo. Y lo que queremos es que justamente haya la circulante en nuestros comerciantes, en nuestra gente que viene a vender sus productos, que la gente que nos visita pues lo consuma y nosotros mismos pues salir a disfrutar y a consumir porque si bien es cierto el comerciante siempre está a esperas de que haya grandes actividades para poder vender sus productos. Por lo tanto hemos querido hacer esto y para cerrar al final vamos a tener lo que es la sesión solemne y vamos a tener también lo que es un show artístico al final. Antes se terminaba con un festival de danza. Esta vez hemos analizado, hemos visto y hemos tratado y hemos querido justamente concluir nuestras festividades de Macas con un show artístico que sería el jueves 15 de agosto del presente año. Estas son las actividades más o menos tentativas que tenemos. Dios mediante a más tardar mañana o pasado mañana ya saldrán los trípticos y la publicidad saldrá ya mañana a las redes sociales y por diferentes medios de comunicación de nuestras festividades al cumplir un año más de fundación de la ciudad de Macas. Estimados amigos, ya está la invitación, está hecha por parte del señor Edmundo Pensaín, director de Cultura y Desarrollo Social del GAD Municipal de Morona. Y esa es la importancia, el ir socializando, el ir dando a conocer. Estamos en plenas fiestas de Macas, en un receso estudiantil y también sus familias a nivel nacional también estarán viendo la mejor opción de asistir a cualquier lugar del país. Y les hacemos la cordial invitación que vengan a la Esmeralda Oriental a disfrutar. Tenemos desde la parte cultural, la parte religiosa, tenemos la parte deportiva. Y nosotros como afición y como anfitriones tenemos muchos platos típicos para demostrar, para que vayan degustando, vayan saboreando y que ustedes sean la parte oficial que Macas y el Cantón Morona sea, gracias a ustedes, la visita, la ciudad deportiva de la Amazonía ecuatoriana. Y es muy importante, estimado Edmundo. A continuación, estimados amigos televidentes, tenemos en el programa deportivo Hablemos de Fútbol. Está con nosotros el señor Juan Carlos Chumapi, quien es entrenador de fútbol del Club Toro Gol, a cargo del licenciado Marcelo Rivadneira como presentador. Y para el día de mañana, 23 a las 19 horas, en el programa en la comunidad, los organizadores de la Feria de la Orquídea, que se va a desarrollar en la parroquia de General Proaño. Y a las 19 horas, 30, con el deporte formativo, la disciplina del Taekwondo, con el ingeniero Marco Quito, entrenador principal. Y estimado Edmundo, ¿alguna otra actividad o algo que tenga que manifestar? El compromiso, cada 15 días le vamos a estar invitando, los lunes, en el cemento de la comunidad, para seguir demostrando los avances que lo va haciendo ese departamento, conjuntamente con el señor alcalde y los señores concejales. Estimado Edmundo, sus palabras finales de este primer capítulo y programa acá en análisis en tiempo técnico. Bueno, en verdad quiero nuevamente reiterar mi agradecimiento sincero a su programa y a este medio de comunicación que nos permite llegar a la ciudadanía de Macas y del Cantón. Y reiterar la invitación también a las diferentes actividades que como la municipalidad vamos a ejecutar, como es justamente Domingos en Familia, las colonias vacacionales y las festividades de nuestra ciudad de Macas. Invitar, ser parte de aquello. Usted sabe de que estamos muy dispuestos y predispuestos a cualquier invitación que usted nos quiera hacer para dar a conocer a la ciudadanía de las actividades que estamos haciendo. Y de hecho para ser evaluados, porque de eso se trata. Usted sabe que nosotros estamos, no todo tenemos la visión clara. Los medios de comunicación son justamente, son medios donde nos ayudan a nosotros a ver las diferentes visiones por las cuales debemos caminar. Pienso que ustedes van a ser los soportes para poder justamente enrumbarnos y llegar al objetivo que queremos. Que nuestra ciudad se convierta en una ciudad deportiva, que nuestro cantón se convierta en una ciudad, en un cantón deportivo y que las actividades culturales, religiosas que estamos planificando en los posteriores, que sean justamente visibilizados hacia las personas de diferentes sectores del país para que el turismo llegue a nuestra ciudad. Porque todo esto es justamente enmarcado a lo que queremos. Que la administración ha querido que nuestra ciudad se convierta en una ciudad turística. Y que este turismo no quedemos solamente en discursos y en palabras, sino que se convierta en realidad. Y creo que con la ayuda de ustedes, como medios de comunicación, lo vamos a lograr. Y este es el objetivo principal. Llegar a cumplir las metas propuestas por la administración y por lo que el alcalde Franklin Galarza. TV Digital, Análisis de Tiempo Técnico. Quiere agradecer al señor Edmundo Pesaín, director de Cultura y Desarrollo Social del Cantón Morona. Y también al señor ingeniero Franklin Galarza Guzmán, quien es nuestro alcalde, quien también en los agradecimientos también en nombre de las niñas y de los niños del voleibol de arena, de los señores padres de familia, por esa gestión en beneficio de nuestra niñez y juventud de acá, del Cantón Morona y de la provincia. Porque Morona-Santiago una vez más va a representar a nivel de Morona-Santiago, a nivel de toda la Amazonía, en una justa nacional que nos vamos a encontrar con los duros del voleibol de arena a nivel nacional, como es también Esmeraldas, Manaví, Guayas. Y es muy importante también, estimados amigos. A continuación, en el tema deportivo, hablemos de fútbol. Ya se encuentra aquí en los estudios el señor Juan Carlos Chumapi, entrenador de fútbol del Club Toro Gol, a cargo del señor licenciado Marcelo Rivas Negra. Y para el día de mañana, la invitación a las 19 horas en el segmento en la comunidad, organizadores de la Feria de la Orquídea. Y a las 19 horas 30, el deporte formativo con la disciplina del Karate Do. Estimado Edmundo, muy buenas noches, estimados amigos. Regresamos en constados minutos. Muy buenas noches.